Bienvenidos a Delfino con Negocios, soy Giovanni Delfino y hoy estamos con Cristin Sánchez Cañete de Union Realty. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por tenerme hoy aquí. Bienvenida, ¿no? Bueno, es un gusto tenerte acá. Quisiera que primero podamos conversar un poco sobre quién es Cristin Sánchez Cañete, que la gente te conozca un poco, ya eres bastante activa aquí en la comunidad, por una parte de la cámara, conversanos un poco sobre ti. Claro que sí. Soy Cristin Sánchez Cañete, la dueña y principal broker de Union Realty. Es una agencia de bienes y raíces, una inmobiliaria, que la empecé alrededor de unos 20 años. Estoy en la comunidad desde hace 27 años porque empecé con un negocio de traducciones. Cuando vi la necesidad de apoyar a mis clientes que venían, de que estaban siendo asesorados por agentes que realmente no les estaban ayudando en lo que ellos debían, lo que querían, decidí involucrarme en el Real Estate. Y ya son 20 años. Y el mercado ha cambiado mucho en los últimos años. Claro, claro. Empezamos con faxes, yendo a casas de personas, haciendo las entrevistas, entregando los contratos en mano. Después empezamos con faxes, después correos electrónicos. Ahora ya lo tenemos súper fácil con eSign. Ya no tienes ni que verte si no lo firmas todo. Y la misma comunidad latina ha cambiado mucho. Sí. Ha madurado mucho, ha crecido, tiene otros niveles de ingresos. Exactamente. Y mis clientes también, tecnológicamente. Ellos están mirando ya en otras avenidas por internet. Ya saben cómo firmar eSign. Y nos ha evolucionado muchísimo, muchísimo. Y al final decidimos también abrirnos y expandernos. Y ahora tengo, somos siete agentes. Tenemos oficinas en Baltimore. Y también ahora vamos a abrir en Fairfax. Estoy ubicada en donde dicen Chirilagua, en Alexandria, el famoso Chirilagua. Y realmente mi oficina en Chirilagua son 27 años que llevo allí. Tenemos licencia en Virginia, Maryland y Washington. También estoy certificada internacionalmente. Ahora estoy vendiendo, tengo una casa, una parcela en España. Y estamos ayudando a un cliente que está comprando edificios en Guatemala. Entonces, la verdad, y tengo otro cliente que está haciendo una telera en El Salvador. Entonces, realmente todo tipo de negocios. No solamente el comprador convencional que está comprando su primera casa, sino también edificaciones, inversionistas, todo tipo de compradores. Sí, estamos ayudando a clientes que quieren comprar en los Estados Unidos. Conocí a otro broker en España que él vive en Italia y quiere invertir, comprar varios edificios aquí en Washington, en la zona de Washington. Y justo el destino nos puso juntos. Y es un muy buen lugar donde invertir en este momento. Claro, claro. Y entonces le expliqué que yo tenía un edificio de 2 millones, estaba interesado y le estoy ayudando. Entonces, estamos expandiéndonos al punto de ayudar a que compren adentro de los Estados Unidos y afuera de los Estados Unidos. ¿Y qué has visto que hay más interés de fuera? ¿Comprar qué tipo de edificaciones o qué tipo de...? En la parte comercial, que también estamos expandiendo ahora y que nos hemos abierto ahí, no solo residencial, estamos ayudando a inversionistas que quieren comprar de medio millón para arriba. Una de las razones es porque también quieren su residencia permanente. Y también trabajamos con abogados juntamente que podemos ayudar a referirlos para que les ayuden a invertir y al mismo tiempo recibir su residencia permanente. Y recordemos que los precios de las propiedades en estos momentos están creciendo rápidamente y se van a mantener creciendo de esa manera por varios años. Sí. Y además tenemos intereses bajos en este momento. Eso es lo que estamos viendo. Realmente está volviéndose a un boom, como antes, no tan exagerado, pero sí casi. Digamos, sustentado, ¿no? Sí. Porque es por razones reales, porque en la época de la burbuja se le daba préstamos a gente sin ni siquiera verificar su ingreso. Entonces, ahora es sustentado, es una situación muy distinta, ¿no? Sí, los bancos tienen ya un... han puesto el zapato en ello y la verdad los bancos son muy cuidadosos. Sí hay nuevos préstamos abiertos a inversionistas y son muy buenos, con 15%, 20%, 25% si vienes del extranjero, que no te miran realmente de dónde viene el dinero, sino lo que miran es que lo tienes. Pero... Y digamos, el down payment es mucho más alto. Exactamente, el interés es un poco más alto, pero es una inversión que te deja, te permite tener algo en los Estados Unidos. Un caso muy distinto, muy particular. Exacto. O sea, tenemos, ayudamos desde el pequeño hasta el grande, ayudamos a personas que están comprando, como hoy, tengo a un cliente que está comprando una partera de 72.000 dólares, que ha tenido la gran suerte de que ha avaluado, ha tasado a 217. O sea, imagínate tú, nada más que le den las llaves de esa casa, ya tiene 125.000, 130.000 dólares ganados, sin hacerle absolutamente nada a la casa. Y esos son los clientes que estamos ayudándoles para que ellos, en su primera casa, ganen desde el principio. No solamente vivir en ella, sino que tengan una inversión para el futuro. Claro, muy buenos datos los que acabas de dar. Y hay un dato que también queríamos conversar contigo, y era que existen proyecciones en las que se menciona que la comunidad latina va a ser uno de los compradores más grandes, digamos, en los próximos, digamos, de acá a 10 años, ¿verdad? Sí, así es. En 10 años, la mitad de las compras de propiedades van a ser hechas por latinos. Así es. Nosotros los latinos tenemos mucha fuerza, estamos ayudando muchísimo a la economía. Y los realtors, nosotros estamos aportando y ayudando a la comunidad latina, a estos individuos, a personas o entities, que le llaman, o sea, compañías, que quieren invertir en los Estados Unidos, que están invirtiendo no solo para vivir, sino para hacer dinero de ello. Porque realmente en la vida hay dos cosas, hay que comer y hay que vivir en algún lado. Entonces, inversión siempre hay, tirar el dinero en rentar es una locura, porque realmente no te ayuda. Es temporal para ciertas personas, chicos jóvenes que están empezando. Para quienes todavía no tienen la opción de repente de comprar. Claro, pero para eso estamos nosotros. Nosotros trabajamos, yo trabajo con muchísimos bancos y estos bancos tienen programas que les ayudan a limpiar el crédito, a obtener crédito, ¿no? Porque mucha gente no sabe cómo hacerlo. Yo tuve la dicha de trabajar en esto, en Real Estate, y yo a mis cuatro hijos les ayudé desde pequeños a ponerles en mi crédito desde los nueve años. Les saqué una tarjeta de crédito y ahora tienen 780 mejor crédito que yo. Entonces, esto es lo que podemos ayudar a nuestros hijos también. Ayudarles a estar preparados para el futuro, para cuando salgan de la universidad o salgan del high school y quieran tener su propia propiedad, hacerlo, poder ayudarles. ¿Cómo ves el mercado aquí en el área metropolitana de Washington? ¿Está estable? ¿Cómo ves las proyecciones? Mira, en Washington siempre va a estar estable, por la razón de que entra y sale gente. Es muy internacional, es muy multicultural. El ingreso de grandes empresas tecnológicas también. Exactamente, como Amazon que está viniendo. Hay muchísimas empresas del extranjero también que están comprando propiedades y que están viniendo acá. Washington nunca va a cambiar. Al revés, está cada vez más caro. Si hay oportunidad de comprar, ahora es el momento todavía porque el interés está sumamente bajo. Y quien no compre en ese momento va a tener que moverse a un lugar mucho más lejos para poder solventar, digamos. Es lo que está pasando. Sí, exactamente. Anteriormente las personas no querían vivir. Hace años yo llevo toda mi vida nací en los Estados Unidos y lo he visto crecer Washington en la zona de Washington. Y te digo que las personas antes no querían vivir en Washington. Se iban a Del City, a World Bridge, porque querían estar afuera de la ciudad. Ahora es al revés. Todo el mundo quiere estar en la ciudad por los trabajos, pero es costoso y no todo el mundo puede pagarlo. Entonces, cuanto más te acerques a Washington, a la capital es más caro. Pero hay zonas como Fort Washington que todavía se pueden adquirir y a un precio razonable. Entonces, aprovechen aquellos que no ganan más de 60, 75 mil dólares. Aprovechen ahora que es el momento. El interés está bajo para poder comprar. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Cristín Sánchez Cañete de Union Realty. Muchas gracias y espero tenerte muy pronto otra vez en el programa. Claro que sí. El gusto es el mío. Y recuerde que para más noticias de negocios, visite DelfinoConNegocios.com y síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.